Pica Pee, Pica Chill, Pica Pica Chill Palmas arriba, palmas arriba Squirtle Pica Chill Palmas arriba, palmas arriba Squirtle Pica Chill Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachache que se que Agachete que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon 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 Echato eso pa' acá